Bueno, acá está llegando Laguna Copín. Son como las estrellas de tarde, más menos. Ahí andan los mitallos jugando con las nieves. La laguna está semi congelada. Hoy es sábado 10 de junio. La laguna está rotando con las nieves. La laguna está romântizada. Quiero tocar la laguna en la laguna en la playa. Le Chargroom va a ser una búsqueda de los colores. Seguire el sombrado. Aguante la captura delito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!